Bueno, es una convocatoria realmente heterogénea, porque por un lado hay grupos antisistemas que a través de redes sociales, una página web y demás, tienen, digamos, mucho que ver con movimientos antisistemas, con ciertos grupos muy radicales de izquierdas, pero por otra parte, según se me alerta en informes policiales, también la extrema derecha, la ultraderecha, está detrás de estas convocatorias. Por tanto, en un caso como el del 25 de septiembre, se da lo que muchas veces se dice de que los extremos se tocan y al final, tanto extrema derecha como extrema izquierda están, bueno, pues buscando la desestabilización de nuestro sistema democrático, con una acción muy simbólica, como es intentar entrar en el Congreso, cosa que, por supuesto, ya digo desde aquí, se les va a impedir por descontado. Y además, ese día hay que recordar que hay sesión de pleno del Congreso y, por tanto, según dice el Código Penal, es delito. Conviene que las personas que vayan allí con intención de tomar el Congreso sepan que van a cometer un delito y que, por tanto, se va a actuar con todo el rigor de la ley.